Hola, buenas noches. Oye, empezamos con la promoción, ¿no? Ay, ya, no me di cuenta, es toda tan distraída. Bueno, pero vayamos ahora, porque ¿qué sigue pasando con Cueva? Este fin de semana hemos visto a Cueva solo por Miraflores, mientras que Pamela también, día sábado, cuando las parejas siempre están juntas, ¿no? Excepto algunas que dicen que ahora se van de discoteca solos, ¿no? La nueva moda, ¿será? O algo por el estilo. Bueno, recién me acabo de enterar. Ella se fue a su noche de chicas. Oye, pero ella tiene muchas noches de chicas, ¿no? Bueno, y Mauricio Descanseco, ¿qué creen? De la manito de Dailín Curbelo. Otra vez, como si el romance hubiera renacido. Yo pensé que como amigos habían decidido que iban a ser padres, pero parece que es que también ha renacido el, digamos, el amor o algo así. Y Topito y Dayanita los encontramos, ¡ay, no, no, no lo quiero ni ver ni en pintura! Y siguen haciendo show juntos, siguen viajando juntos. Y después que hacen sus presentaciones, se divierten juntos. Avísele a las incautas de Mar Vito, sobre todo a su mocosa de 21 años, Sofía Chirinos, que el gringo sigue en las andanzas, ¡ja, ja, 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 ja! Y él haciendo baños de florecimiento anti-ampaya, ¡pe! Pero ni así pudo evitar que lo chequeemos mientras metía a Flor a otra chibola en una discoteca de Pueblo Libre. Y es que los chacales son tan juergueros que no se pierden ni una rumba. Y no saben qué vieron en una disco de Pucalpa a la madrugada del domingo. Dayanita y Topito nuevamente juntos, luego que ella dijera que no lo quiere ver ni en pintura. Pero ahora están cheleando, están empezando a bailar, hasta que llegó el cerrucho. Solo le queda mirar a Topito cómo Dayana se toma fotos con este pata, que al parecer se quiere ir de avance. Se ve tanto amor como el amor que tiene el pizero 10 Canseco por su ex, Dailin Curbelo. Mírenlos a la salida de un restaurante en San Isidro este sábado. Mi tío quiere el séptimo chibolo con su cubana, ahora que se ha reconciliado con la ex a la que luce. Así como nuevamente se luce Gualdirco Miluska, la chica que en octubre empayamos, ahora están en una cevichería de Callao. Este sábado, ojo no se olviden, esta señorita Miluska no es la esposa del goleador. El morenaje luego de la bajada, llega a la casa de esta costilla, en la costanera. Lugar donde hace siete meses lo vimos, a pesar de que como dijimos, tenía esposa. Y ojalá esta vez el goleador no le dé la pensadora al ver estas imágenes. Y ponga cara de autogol, dando vergüenza. Vergüenza, aunque vergüenza la que sintió la hija de Tongo cuando la bajaron del escenario. El viernes la Muni de San Miguel, por su aniversario 204, contrató a la hija de Tongo Cintia Gutiérrez y a la hija de Tome Portugal que canta en Yus Salsa. Pero a las ocho de la noche, a pesar que la tonguita cantaba, le apagaron el micro. Y miren si nazco como entra la hija de Tome Portugal, Máfer Portugal, junto a sus bailarinas. Y empieza su show en la cara de la tonguita. Pobrecita es la bailarina de Cintia Gutiérrez, que tuvieron que arrancarse. Aunque la flacuchenta no quiso bajar del escenario. A pesar de haber sido interrumpida por la agrupación de Salsa, que subió en pleno show con autorización de la municipalidad, yo continué cantando para terminar la canción. Apenas terminó esta canción, procedí a presentar la siguiente canción. Cuando de pronto apagaron mi micro. La urraca rayó el sábado junto a su mancha. La gente se le acercaba a pedirle fotos. Ella sí regalaba más de tres minutos a su hinchada, que enloqueció cuando la vio. Miren a mi tía cómo se achibola y tiene más vida social que los reporteros. Incluso sale a la calle tanto como Cuevita, que el sábado a la una de la madrugada paseaba en Miraflores, mientras su mujer Pamela seguía en Noche de Chicas. Ha habido de todo este fin de semana. Varios juergueros fueron alcanzados por nuestros ojos chismosos, que no parpadearon al verlos portarse mal. Por lo que agradecemos su conducta, porque siempre nos gustará sacar la cochinadita rica de los faranduleros. Oye, Cueva por su lado y Pamela por su lado, ¿no? Vaya, o sea, ellos ya solo no salen, porque una pareja bien avenida, los sábados pues no está cada uno por su lado. Están juntos, pasándola bien, ¿no? Pero él, mira, además iba tan rápido como creía que alguien lo estaba persiguiendo. Sí, y bueno, ¿qué vamos a decir del resto? ¿Qué podemos decir de Mauricio Díez Canseco, de la Dayanita? Pero lo que sí yo quiero es de la manito, además, de la manito. Bueno, lo que sí quiero agradecer a todo el público maravilloso con el que me encontré en María Mezcal. Yo fui a una reunión familiar, a la despedida de soltera de mi cuñada, y ahí me encontré con todas estas mujeres y hombres que estaban ahí divirtiéndose, con los que me sentí como si la reunión no fuera mi reunión familiar en una mesa, sino como si mi reunión fuera con todo el lugar que estaba, además, completamente lleno. Muchísimas gracias por sus aplausos, gracias por su cariño, gracias por bailar conmigo, gracias por soportar mis locuras y por verlas como algo normal. Me encanta, me encanta a la gente de mi edad, a la gente más joven, a la gente, a los jovencitas, a las jovencitas que se me acercan, a todos ellos. Un abrazo grande. Y bueno, ahora sí, volvemos en un momentito. Ahora, vayamos mejor con el cumpleaños de la mamá de Richavo. Ricardo Mendoza presentó en Sociedad a su nueva saliente. La llevó al cumpleaños de su madre y ella posó al lado del papá, de la mamá de Ricardo Mendoza. Uno de los hablando huevadas ya tiene novia. Ah, esa pinta, esa pinta es única. Ay, 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 sabroso. Ay. Ay, ay, una mezcla de salsa y tai chi. Ricardo Mendoza sabe que a la family no se le presentan a las capillas, sino a la iglesia. Y aprovechó el cumple de su viejita realizado en la Costa Verde este sábado para oficializar a su novia cuerpona, Catea Mosquera. Cómo se mueven las hilachas de la aeromoza, que estuvo en el tono, pero ni una foto con la viejita de Richavo. No me digan que está tan flaca la firme del comediante, que doña Gaby ni la vio. Pero la que sí vio y se puso a tonear fue con son tentación. El tono no fue de super lujo. Unas sillitas normalonas, una mesa de catering, ahí nomás, una tortita de cuatro pisos. Y todo este tono se podría ver desde arriba del malecón. Man, ya su viejito tiene un parecido al profesor Jirafales. Con razón al comediante le han puesto Richavo. Pero cómo se está divirtiendo sus papitos. En esta fiesta donde tocó son tentación, el ex vocalista de los cuatro de Cuba, Norland. Y combinación de La Habana. La firme que esta rumba más parecía de Richavo que de su mamita. Porque el comediante, a como de lugar, quiso cantar. ¡Santar a su chico, sanar a mi! ¡Ay, de mi gatito! ¡Cuál es el rojo rico! ¡Cuál es la combinación! ¡Le da más a la herida! ¡Si te he dado todo lo que tengo! ¡Hasta quedar en el dedo conmigo mismo! ¡Vivo a mi vez! Y todavía preguntas si te quiero. Este fue el tono de la mamá de Richabo Una fiesta donde también pudo presentar a la nueva nuera Que ya parece, se metió a la familia al bolsillo Ya pues ya es oficial, ya tiene que estar con la familia ahí Ahora sí nos vamos a un corte Con nosotros será hasta el día de mañana a las 9.45 No se porten mal, bye bye